¡Hola a todas y a todas! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Marta y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cuáles han sido todos los materiales que he utilizado para crear mi primer Mooled Journal. La mayoría de mis materiales proceden de Aliexpress. Yo sé que Aliexpress es algo que no mucha gente se atreve con ellos o no se fían mucho de cómo va a ser la calidad. Así que hoy os voy a enseñar todas las cosas que he comprado en Aliexpress y os voy a decir qué me han parecido. Así que empezamos. Esta de aquí es toda mi caja de material escolar. Es una cajita que tenía yo de estos dos cajoncitos y no sé, como era así en plan negrita, como una estrellita, pues me gustó y me la guardé. Y mirad cómo está. O sea, es que nos cierra ya de todo lo que tiene dentro. Todo esto es lo que os voy a enseñar, así que vamos a ello. Lo primero es este pack de subrayadores en color pastel. Este lo vi varias veces por Aliexpress, pero no lo llegué a comprar en Aliexpress porque tenemos una tienda aquí cerca que tiene muchísimos productos que son literal tal cual los de Aliexpress. Yo creo que esa tienda es que compro en Aliexpress y me salía más barato comprarlo ahí que comprarlo en Aliexpress, pero el paquete es exactamente igual. Y bueno, estos son los rotuladores que me compré. Me costaron creo que 70 peniques, una cosa así. Y recordaros que yo no estoy en España, ¿vale? Pero más o menos voy a intentar poner los precios españoles. Este me costó 70 peniques en Aliexpress. Estaba a uno y pico y normalmente no viene en pack, sino que es un euro con algo y vienen por separado. Seguramente habrá packs también, pero los packs no son tan baratos. Y pues gastarme un euro y pico en solo un rotulador, pues como que me parecía muy abuso. Y más para hacer un bullet journal que tampoco es que necesite una calidad y suprema ni nada de eso. Así que me compré estos. Pintan muy bien, los colores son súper bonitos, son prácticamente iguales que los del rotulador. Pero sí que he notado que deja mucho residuo. Es decir, tú haces una línea recta, la línea sale perfecta, pero a la hora de retirar el rotulador, en ese punto en el que has parado se queda un pelín de residuo. Cosa que puede quedar un poco fea si eres muy tiquismiquis o muy exigente con este tipo de cosas. Pero tampoco es que suponga un problema demasiado grande. Y lo que sí que tienes que dejarle un par de segundillos a ese residuo para que se seque, porque si lo pones y directamente cierras, se va a pegar en la siguiente hoja. Entonces, por ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Pero por lo demás, lo he visto súper bien, tanto para estudiar, para hacer bullet journal. Estoy súper contenta con ello. Luego me compré en una tienda de aquí, el típico pack este de lápices. Este me costó 4 libras y son horribles, pero horriblemente malos. O sea, de estos que tú estás pintando con ellos súper bien, tampoco es que pigmenten una barbaridad, pero de estos que cuando se te termina la punta y le tienes que sacar, como les hagas punta, se rompe, les hagas punta, se rompe, les hagas punta, se rompe y te quedas sin lápiz en dos segundos, pues de esos. Estoy muy descontenta con esta compra. Luego me he comprado una cosa en el Lidl, en el Lidl porque estaba de oferta, pero se me ocurrió que, oye, es muy buena idea. La gente usa muchísimo washi tape a la hora de decorar bullet journal y muchísimas pegatinas. Y también he visto una técnica que es como recortar diferentes papeles de distintos sitios. Lo mismo puede ser un papel de regalo, que puede ser un papel de una propaganda, que tenga así un color bonito y tú le recortas una forma y la pegas en el bullet journal. He visto muchísima gente haciendo ese tipo de cosas y a mí se me ocurrió, digo, oye, hay millones y millones de estampados diferentes y de tipos de papel de pared para comprar. Y es papel adhesivo. Entonces, puedes comprar, se me ocurrió la idea de que podías comprar uno y pues recortarlo a la forma que tú quieras si le quieres poner una forma, un circulito pequeñito, un circulito más grande, una forma de estrella o forrar una hoja entera, pues digo, oye, ¿por qué no? Puede ser muy buena idea. Así que me compré este de aquí, que es como imitando a la madera. No sé si lo podéis ver bien ahí. Imitando a la madera así en plan clarito. Y eso, estaba tres libras y algo y lo pusieron en descuento a una y poco. Así que me lo compré. Y bueno, a ver lo que se me ocurre hacer con él. Y bueno, ahora vamos con la caja. La caja, la caja, la caja. Lo primero que me encuentro son estas estrellitas de aquí, que también me las compré en una tienda de aquí, pero en Aliexpress hay de esto a patadas. No son pegatinas, son solo estrellitas en plan purpurina. Y tú lo que puedes hacer, o bien pasar una capa de pegamento de barra y ponerlas encima, o ponerles pequeños parchecitos o gotitas si tienes pegamento líquido, e irlas pegando por las páginas. Y oye, me gustó mucho la idea cuando las vi, se me ocurrió al verlas en la tienda, y pues las compré. Luego tengo esto, que yo en la vida me hubiera imaginado sacarle tanto provecho a esta chorrada, pero tengo todo esto, son pegatinas que yo robo en mi trabajo. Y ahora os explico, ¿vale? Yo no soy una mangante de pegatinas. Esto viene en un folio normal, y vienen cuatro pegatinas. Y cuando tenemos tres direcciones o dos direcciones, y se queda una o dos sueltas en el papel, las tiramos a la basura. Y a mí se me rompe el alma tirar eso a la basura, porque es que es pegatina, es un papel de pegatina. Y entonces pues empecé a traérmelas a casa, y lo que hago es usarlas bien, hago un dibujo aquí, lo recorto y lo pego en el bullet, o para hacer algún título, para ponerle una pegatina a cualquier cosa que necesite, pues me vienen súper bien. Y para el bullet journal le he sacado un provecho, que yo no pensaba que las iba a usar tanto, y es súper cómodo. Y os lo digo porque esto es papel de pegatina normal y corriente, esto lo puedes comprar en cualquier copistería, en cualquier papelería. Es papel de pegatina para imprimir cosas, y yo lo que hago es que en vez de imprimirlas, como no tengo impresora, pues las dibujo aquí, y súper bien, me ha encantado. Y lo mismo, con estas mismas pegatinas, hice también circulitos, por si se me ocurre ponerlas en algún sitio, no sé, como tengo tantas, pues hice circulitos también. Y bueno, ahora sí que vamos ya a adentrarnos en el tema Aliexpress. Lo primero que me compré fueron estos rotuladores de aquí, que me los compré porque prometían que iban a ser imitación de los estabilos. Estos que son, la puntita súper finita, que es en plan como tipo gel, deja un trazo súper fino, súper chulo, que es muy preciso, y te viene muy bien para muchísimas cosas. Y estos, como veis, son imitación total de los estabilos, y me los compré por eso. Mirad la punta. La punta es mucho más gorda que los estabilos. Es prácticamente como una punta normal de rotulador. O sea que deja un trazo bastante, bastante gordo. Esto para nada imita los estabilos. Y no solo contentos con eso, deja muchísimo residuo, pero muchísimo. Te deja un goterón ahí, que como no se seque y pasen las páginas, te lo estropea todo. No me ha gustado nada. Aún así los he usado. Ya que los tengo, pues los uso. Y pues eso, hace el trazo muy gordo. Si lo usas para delinear o para cosas pequeñitas, no queda bien. Y si haces títulos con ellos, te va a quedar un goterón de residuo en el final del trazo. Y va a quedar bastante guarrete. No me gustó nada el resultado. Estos los vi en Aliexpress. Creo que el paquete más barato estaba a dos euros y algo. Pero eso, si estabais planteando compraros este, yo diría que no os emocionáis demasiado, porque no se acerca siquiera a la calidad de los estabilos. Luego, pensando que en algún momento en el que necesitara hacer un trazo un poco más gordito, me compré estos rotuladores de aquí, que es un pack también. Me costó noventa y algo peniques. Y son rotuladores normales y corrientes con punta de rotulador. Que eso, me los compré pensando, pues ya que tengo unos rotuladores finos, me compro unos un poquito más gorditos. Pues no. Son exactamente los mismos, en la misma punta. O sea que... Fracaso. Ya lo que ha salido de debajo, más pegatina. O sea, hola. Creo que voy a tener que dejar de mangar pegatinas. Y lo siguiente que me compré, también por cuarenta y tantos peniques, es un paquete de cuatro barritas de pegamento, que no lo he probado todavía. Y sinceramente, desde que era pequeña, como que tenía muy... muy machacado eso de que un pegamento de no sé cuántos céntimos no vale un duro. Literal. Y los que son más caros... ¡Ah, ya! Y los que son más caros, te los compras, se te secan, se te ponen pringosos, que te da asco de usarlos, en nada de tiempo, y como que te duele haberte gastado ese dinero. ¿Te tenés que ponerte aquí precisamente ahora? Sí, se ve que sí. Bueno, seguimos. Luego, me compré este pack de pegatinas, este sí son de Aliexpress, me costaron, creo que sesenta y cinco peniques. Es solamente una lámina, este tipo de paquetitos no trae más, suelen traer una lámina sola, que lo veo un poquito, un poquito caro, pero sí que es verdad que son pegatinas que no son las pegatinas normales, estándar, que te encuentras en cualquier tienda, sino que son un poco más específicas, un poco más bonitas, entonces, quiera que no, merece un poquito la pena, pero hay veces que son carillas. Y son estas pegatinas de Gatosushi, que me hicieron mucha gracia. Son súper bonitas. Y me encantan. Y luego tengo estas, que estas no las compré, estas me las regaló una amiga, y también, como veis, ya he usado algunas. Y las uso también para el bullet. Luego me compré estos dos packs de pegatinas pequeñitos. Son mini cajitas, muy pequeñitas, de pegatinas, y dentro vienen las pegatinas en plan individual. La verdad es que me han gustado bastante. Dejan el bullet journal, o lo que quieras decorar con ellas, lo dejan súper bonito. Hay pegatinas de este estilo de una infinidad de temas. Y las de plantitas me costó 65 céntimos. Y, bueno, peniques, que en euros puede llegar a lo mejor a 90 céntimos, cosas así. Y esta me costó 90 peniques, un poquito más cara. Esta es dedicada al cine, y estas son solo plantitas. Y me han gustado mucho. El único inconveniente que les veo, entre comillas, y tampoco es una cosa que suponga un problema, es que son un poquito gorditas. Entonces, cuando las pegas en una página del bullet journal, quedan muy bonitas, pero cuando pasas a la siguiente página, como que se nota mucho, a la hora de escribir, se nota mucho como el escalón de donde está la pegatina. Porque es un poquito más gordita, por ejemplo, con este tipo de pegatinas prácticamente no se nota, se nota un pelín, pero muy poco. Pero con esta sí que es verdad que se nota un poquito de escalón. Y, bueno, después me adentré, o intenté adentrarme un poquito, no demasiado, en el mundo del washi tape. El mundo del washi tape, os digo ya, eso es una droga. O sea, tú empiezas a meter washi tapes, venga, al carrito, al carrito, este está barato, al carrito, al carrito, al carrito, y cuando te das cuenta, literalmente tienes 70 euros de compra, y todos son washi tapes. Y dices tú, ¿qué te pasa por la cabeza? Y bueno, por un lado tengo estos washi tapes que me vino, que me los compré individuales, cada rollito me costaron 49 peniques, son más o menos gorditos, no demasiado, este, no sé si lo podéis ver, es como un estampado de ericitos, estos, estos son como chispitas, así doraditas, y de colorines, y estos son gatitos, que me hizo mucha gracia, son muchos gatitos, y este tipo de material, yo como que nunca sabía darle uso, pero por lo visto tiene una infinidad de uso, lo único que tiene es que tener imaginación, porque, aunque sí que la gente lo centra mucho en el washi tapes, pues, o en el washi tapes, no, en el bullet journal, pues, también se puede usar pues para decorar, cuando vayas a hacer un regalo, pues si quieres ponerle el nombre, en vez de ponerle el nombre directamente en el paquete, pues, compras un washi tape, así a lo mejor clarito, que sea bonito, tenga un estampado bonito, y le pones el nombre, y queda el paquete totalmente distinto, para cerrar paquetes, para, no sé, para una infinidad de cosas, y queda súper bonito, os centréis en que esto vale para el bullet journal, porque tiene una infinidad de usos, solamente hay que encontrarlos. Luego me compré este pack de seis washi tapes, son, vienen dos súper pequeñitos, de corazoncitos, y después vienen tres aquí, un poco más grandecitos, los tres con diferentes estampados de gatos, y este del medio, que es el más grande de todos, que es del anime de Chi, que prácticamente este pack me lo compré por ese, por ese washi tape, en concreto, porque es que me encanta el anime de Chi, y eso, este me costó 2,88, y con respecto a este, sí que tengo que decir que me ha sido, a ver, es un poco parecido a este, al individual, es como, no sé si habéis probado alguna vez, a usar un esparadrapo, este que es como una tirita blanca, medio transparente, que se usa para, cuando tienes una herida, te pones un algodón, y lo pegas con eso, pues, es como un poco, ese tipo de papelito, adhesivo, pero, como que es mucho más fino, y a esto, sí que le he notado, como, no sé si es, mala calidad, porque ya os digo, es la primera vez que compré un washi tape, o, o si es el, el washi tape en sí, pero, como que se levanta, muy fácilmente, una vez que lo despegas de aquí, y lo pegas en la, libreta, como que los extremos, se levantan muy fácilmente, como que se le va el pegamento, y como veis ahí, eh, de la parte, donde corté, pues, se levanta, y como que esa parte, se queda sin pegamento, y, y eso, se empieza, como a levantar, eh, una vez que está pegado al bullet, y mira que, al estar pegado, es papel contra papel, que normalmente, una vez que pegas papel con papel, eso ya, olvídate de despegarlo, y, y este se despega bastante fácil, luego, me di un capricho, y me compré, el washi tape, más caro de todos, los que tengo, vale, me costó, 1,27, y es, este washi tape, de Totoro, mira, que bonito, soy súper fan de Totoro, me encanta, y, cuando vi este washi tape, digo, wow, me lo tengo que comprar, luego me compré, este pack, de washi tape, me costó, 3,38, y, me lo compré, pues como venían tanto, era, creo, recordad que era de 16, y, y, me lo compré un poco, pues para tener, más variedad, porque como nunca había comprado washi tape, digo, pues, me compro estos, y, y ya tengo bastantes, hay muchísimos estampados diferentes, como veis, pegan bastante bien, tienen el mismo grosor, diría yo, que las pegatinas, que os he dicho antes, se nota un poquito el escaloncito, pero, bueno, si lo ponéis, eh, a un lado de la página, o en el pie de la página, pues, no os va a estorbar demasiado, y, si hacéis algún, subrayado, o alguna, eh, tabla, dentro de vuestro bullet, y usáis esto, pues, igual, en la página siguiente, os recomendaría más, que la dejéis en plan portada, o con algún título, con algo que no vayáis a usar demasiado, se me ha perdido un guasito, con algo que no vayáis a usar, a pintar demasiado, para que no os estorbe tanto el escalón, eh, quedan súper bonitos, es verdad que al ser un, tan pequeñitos, tan pequeñitos, es un poco incómodo, y no termina de, de quedar bien, a la hora de ponerlo, por ejemplo, al pie de página, eh, no es lo mismo, poner uno con este grosor, que poner esto, o sea, que es súper finito, y, pues eso, queda un poquito extraño, ponerlo así, pero siempre podéis combinar, varios, o alternar, esto, este tipo de washi tape, más pequeñitos, con algún dibujito, con algo que hagáis, y, va a quedar muy chulo también, y deciros también, que este, también se despega un poquito, con facilidad, eh, parece que se despega, un poco más este, que este, este se despega, pues los bordes, como veis, siempre se levantan los bordes, y estos bordes, como que pegan menos, pero, luego el resto, no se despega, y, y estos, que se me ha despegado, alguna vez, a la hora de ir haciendo el bullet, y los he tenido que volver a pegar, pero, pero bueno, son 16 washi tape, por 3 euros, así que, tampoco me puedo quejar demasiado, luego tengo, estas pegatinas, que yo creo, que estas pegatinas, no las voy a poner, a usar, en el bullet, estas no son de, de Aliexpress, son unas que me compré, bueno, que me compró mi, mi pareja, en un pack, que vendían en Lidl, que era como, cosas básicas de escritorio, que vendían clips, venían post-its, y venían pegatinas, y me venía, este sellito, también, que no sé, si lo llegaré, a usar en algún momento, tiene algunos trazos, que, que no están tan mal, que los podría, llegar a usar, lo único, que me extrañó, que en ese pack, venga esto, pero no venga, la tinta, para poner el sello, pero bueno, y, pues eso, me venía eso, me venían estos post-its, que, no sé si os pasará a vosotros, a mí me pasa, yo, a mí me ponéis un post-it, súper feo, y yo lo uso, pero como me pongáis una cosa, de esta tan bonita, me da pena de usarlo, y no lo uso, soy un caso, y, bueno, venían estas pegatinas, que, son bastante bonitas, en doradito, en negro, vienen letreritos, vosotros veis, esta pegatina, así, súper chula, que dices tú, guau, me va a ir súper bien, en el bullet, me va a quedar súper guay, ¿cuál es el problema? que viene, con este pedazo de taco, por detrás, un taco de estos adhesivos, pero mirad, el pedazo de escalón, que tiene, o sea, esto, ni de coña, lo podéis usar, en un bullet, a ver, como podéis, como podéis lo podéis usar, sois libres, de hacer lo que queráis, ¿vale? yo no os digo nada, pero, poner este pedazo, de escalón, en una página, y escribir en la siguiente, esto es un suplicio, así que, os aviso, porque hay, hay bastantes, paquetitos, de este estilo, de pegatinas, en aliexpress, que tienen, este pedazo, de tocho, de escalón, de pegamento, así que, tened cuidado, con las pegatinas, y también, hay una cosa, que no la tengo aquí, ahora mismo, se me ha olvidado sacarla, es una libreta, que la venden, en bastantes sitios ya, y en aliexpress, hay un montón, son como, libretas de diseños, son, páginas, a lo mejor, te vienen, 20, 30 diseños, en la misma libreta, y cada página, tiene, un estampado diferente, es papel normal, no tiene, ni adhesivo, ni nada, y, pues, tú lo recortas, a la medida, al tamaño, a la forma, que tú le quieras, que tú lo quieras poner, y ese papel después, le das con, con pegamento, lo pegas en el, en el bullet, y te vas haciendo, tus, tus propios estampados, y queda súper chulo, me ha gustado mucho la idea, yo me he comprado uno, que, que es así, pequeñito, porque me llamó mucho la atención, esa posibilidad, ¿no? esa opción, y he visto que hay muchísimos tipos diferentes en Aliexpress, así que, también, puede ser una buena opción a la hora de empezar vuestro bullet. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido muy útil, así a grandes rasgos, sí que os recomiendo comprar en Aliexpress, cosas de papelería, porque, aunque sí que es verdad que la calidad de los rotuladores, en sí, no ha sido muy buena, hay muchos tipos, muchos precios, muchos modelos, lo que pasa que yo me he ido, pues, a lo más barato, a lo más básico, porque yo no soy, eh, yo no suelo hacer bullet journal, este es el primero que voy a hacer, y, pues, tampoco quería dejarme aquí una pasta, porque tampoco es una cosa que me, que yo que sé, que necesite, que sea absolutamente perfecto, entonces, eh, no he querido invertir en gran cosa, pero he sido justo para que sea bonito. Así que, yo os lo recomiendo, ya sabéis más o menos cómo van a ser las calidades, eh, con respecto a estas cosas que os he enseñado, y yo la verdad que, aunque no ha quedado absolutamente perfecto, pero que sí que estoy bastante contenta con, con el resultado, eh, lo único que me ha gustado un poco menos, entre comillas, pero no por el hecho de la calidad, que también, pero, más que nada por el, por el tema de que yo, estos rotuladores, me los compré expresamente, esperando la punta, esta mega fina, que te hace un trazo muy fino, entonces, esto, digamos que ha sido, un poco lo que más me ha decepcionado, porque, estéticamente, los imita muy bien, pero, no es para nada, lo que, lo que aparenta, y bueno, ya está, que, hasta aquí, el vídeo de hoy, esto es todo el material, que, que he comprado, para hacer mi bullet, solo con estos materiales, lo voy a hacer, y, pues nada, que eso, que espero que os haya gustado, que os haya sido útil, el vídeo, no os perdáis el siguiente vídeo, porque el siguiente, a este, sí que va a ser, el resultado del bullet, como ha quedado el bullet, por dentro, y, pues nada más, que un beso muy fuerte, y nos vemos, en el próximo vídeo, adiós.